Con diversas actividades lúdicas que incluyeron un picnic familiar, Perú promovió el martes la inclusión social de las personas con síndrome de Down, quienes en ese marco pudieron disfrutar de charlas y juegos de concientización. Organizada por la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPED, esta actividad se llevó a cabo en el concurrido Parque Malecón Bernales del Distrito Limeño de San Isidro con la finalidad de conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. En ese contexto fue destacada la lucha que han protagonizado las personas con este síndrome para hacer valer sus derechos y ser integrados a la sociedad mediante diferentes actividades. La Coordinadora Distrital de la OMAPED, Flor de María Díaz, declaró que este evento al aire libre ha buscado destacar la importancia de la visibilización de las personas con esta condición y demostrar que son capaces de alcanzar cualquier objetivo que se propongan. Como a nivel del mundo, estamos realizando esta actividad de concientización aquí en un parque, ¿por qué? Porque queremos que la comunidad vea que también las personas con discapacidad, con síndrome de Down, somos parte de la comunidad. Entre los logros que han alcanzado hasta el momento las personas con síndrome de Down en Perú está que los niños pueden asistir a las escuelas y luego a través de talleres pueden desarrollar sus habilidades en la OMAPED y desempeñarse en el plano laboral, destacó Díaz. Sostuvo que la OMAPED ha logrado convertirse en el segundo hogar para las personas con habilidades especiales, pues allí se sienten queridos, respetados y todos son iguales. En Perú, el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad ha inscrito a 330.689 personas con discapacidad, de las cuales 19.849 fueron diagnosticadas con síndrome de Down, representando un 6% del total. Se estima que desde el año 2001 hasta el 2019 hubo un incremento sostenido de las inscripciones de personas con síndrome de Down en el Registro Nacional, aunque debido a la pandemia de la COVID-19 hubo una caída en las inscripciones en el 2020 y una recuperación en el 2021. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.